¡Dieee! ¡Pania! 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 ¡Novecito! ¡Pania! 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 ¡Sigue en reggaetar! ¡Sigue en reggaetar! ¡Esta noche! ¡Llegó el sol! ¡Pania! ¡Pania! ¡Pubre 37! ¡P Para? p!! Eduardo你們! ¡Pubre 37! ¡Para un Saludita! ¡Para un Saludita's! ¡Pointir! ¡Presionante! ¡Pania! ¡San Pablo de Padre Siempre Estamos! ¡Todos los Huatacos! ¡El Mercado Zapasa! Samorita Junior Para Colucha y el Chupol Para Tabla y el Puguetas Warriors Popular Para Mito Copido Unida Meldiza Para Rey Mario Bar Para Vita Missy Cherry Jr Para Peri Perrita La Banda La Piedad La Banda La Piedad Las Metéricas Popular Mi Chamaco Padilla Y La Banda La Piedad Los Guacacos del Mercado Zapato Y Siempre Vengo a La Palla Para Mi Hermosa Montiqui Mi Chinita Junior Y La Prega Mi Compañe Creadasí De Nueva Las Andadas Siempre Vengo a La Paz Todos Los Chacoches de La María Para César Hugo y Jimmy Hueco Esta Noche Mi Compañe Chobis Y Su Hermosa Adri Calle Cano del Sabón Mi Compañe López Y Los Amos del Sabón Toda La Perra Vida Para Choche Club Ruba Nueva Como Siempre Con La Palla Para Mi Compañe Bocasas Para Presas Manantiales Para Presas Manantiales El Rola y El Huete Y La Hermosa Wendy Siempre Planean Mi Compañe De Xes Van de 97 Como Siempre Con La Palla Un Camano Bonito Para Richard Michael Y Roberto Carlos Mi Hermosa Ojalá Compañe Bocasas Compañe Bocasas La Balla Rania Los Hermanos Deyo Para Chicos Amor y Mucha El Partido Muñecos de La Guita La Ches y Benito Bodoque La Chinita Yurro Para Tiencias con las Marranditas de Caderas Y Todos Chicos Buenos Chicos Buenos Chicos Manos ¡Aña! Esta noche Para Sayasica es Los Judas de Momosman En robar calzones Y el famosísimo hiche Leóncito En choche En el camino de la vida Una rosa me encontré En sus pétalos Decía Daria Las calzicas Jamás te dejaré Para el técnico de Riquetita Locura Los niños de la Roma Y los hijos pródigos Y por los infanes Y a la España Dile nada más Llegaron mis compañeros El club son la timpania Para Cami TV Corazón de Cumbia TV Para Memosa Tatia Y las cámaras Viva impresionante Pasión al cambio TV La nueva historia solidera ¡Tiempo! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! Novena y siete Para los niños tristes de la luz Digo mal de Joffman El ponés y el gonano Los niños tristes de la luz Mis niñas sin amor Peque y malidosas El famoso chicharri Y su amor la yaqui La familia Sosa La banda de Momoxman Su pequeño saíz Y fieles dos la banda de Momoxman Siempre, siempre, siempre ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay padrino! Los muñecos de la quinta La banda que viaja lejos Y la hermosa Yesenia Siempre con la pala La banda de Momoxman Toda la gente de Momoxman Los mansitos bebé maldita Juárez En el noco chiste chocó ni pollo Para los niñaditas El cama y el alfredo La maldita Juárez La banda de Momoxman Para que el perito de la buena gente La pequeña Isabela La banda de Momoxman Gallos de ver Mi chaman Chicos malos, chicos malos Chicos malos Chicos malos Natacha La beba de Momoxman Papa Smith España Pan, 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 pan Noventa y siete Alguien de Samana Estos de la mente La mamera Rivera Yo que no Yo Al hermano De Santiago Sape Nipe Cuyotica ¡Gania!